Tanepantra de Bas es un lugar con una historia que comenzó en el siglo XIX, caracterizado por ser territorio con gran desarrollo industrial y centros de trabajo. En este municipio del Estado de México se encuentra el famoso Castillo de Barrientos, una estructura en forma de castillo europeo, hecho en los años 50 con ladrillo rojo. Este castillo podía verse desde cualquier punto atizapán, aunque ahora está escondido por edificios y bodegas. Se conoce como el Castillo del Santo, porque este famoso actor y luchador mexicano lo utilizó como locación para algunas películas. Se ha dicho que es un castillo que data del siglo XVII y como leyenda quizás se habla de don José Barrientos, que asaltaba a las dirigencias del Camino Real para repartir el botín entre los pobres de la zona. Según este mito, se dice que el Castillo de Barrientos fue abandonado luego de la independencia de México. Además se cuenta que en 1847, cuando las tropas de Estados Unidos marchaban rumbo a Chapultepec, los soldados lo confundieron y estaban dispuestos a atacarlo, hasta que confirmaron que no se trataba de su objetivo y continuaron su marcha. Las aguas de este cuerpo se dividieron que formó una quebrada, entre ellas y el tren. De hecho, esta zona aún se le conoce por este nombre. Según se cuenta, un hombre llamado Jesús Ábalos emigró a Estados Unidos y en su regreso adquirió muchas hectáreas y un terreno en el Cerro de Barrientos. Y a su regreso compró materiales en la ladrilla de la zona y comenzó a construir el castillo, que nunca se utilizó y nadie habitó. De hecho, se desconoce completamente por qué está ahí. Según esta versión fue construido en 1957 y desde su construcción tuvo muchos conflictos, así que estuvo abandonado siendo un castillo vacío. Por supuesto, se dice que aquí se practican rituales ocultos y se escuchan historias espeluznantes. Lo cierto es que fue el lugar preferido del Santo y Blue Demon para pelear con monstruos y en este lugar también se realizaron escenas de películas de los hermanos Almada y en años más recientes salen fragmentos de la cinta del grupo Las víctimas del Dr. Cerebro. Aunque hoy en día es el colegio de policía del Valle de México, en terrenos que pagó el gobierno municipal en los años 60 junto a un predio donde se construyó el penal de Barrientos al lado del castillo, un espacio que originalmente estaba diseñado para resguardar a 900 internos, aunque hoy hay muchos más. Y bueno amigos, si les gustó el vídeo y quieren más historias como esta, no se olviden de darle me gusta, compartirlo con sus amigos y claro suscríbanse al canal. Muchas gracias.